Y lo ve, digamos, muy difícil porque había muchas situaciones, digamos, tiempos de roce, a veces no teníamos chance, digamos, llegamos, no se nos daba, pero estuvo difícil el partido para nosotros, tanto como para ellos, y tuvimos ocasiones ambos equipos. Bueno, el roce te gusta a vos por lo que se ve, ¿no? Digo, de afuera se ve que vos vas al cuerpo si hace falta. Sí, o sea, me gusta, digamos, pero sí, a veces no soy malintencionado ni perjuana, si no voy porque voy a buscar la pelota y si tengo que dar, dar, pero es con pelota y todo, digamos, sí, pero sí, sí soy de tirarme, buscar el roce y eso. Pero así es como vas también seguramente recibís, ¿no? Digo, y a vos se te vio entero prácticamente cuando terminé el partido. Sí, o sea, digamos, cuando voy también recibo, pero a veces soy más vivo sabiendo que voy, a veces me esquino, yo ve, pero sí, digamos, estuve bien físicamente, no entrené mucho, pero sí, estuve bien, digamos, porque me mantengo, yo también tengo mi trabajo a veces y todo eso, pero sí, trato de dar todo, digamos, por ello. Pérez, y hoy se te vio en otra posición que tal vez no conocíamos antes, hoy jugaste de volante. Sí, hoy me pusieron, digamos, de volante porque, como se lo dije, en el entrenamiento del miércoles, en cancha de once también me tiraron de volante, después me bajaron a tres, y hoy volví a hacer ese mismo trabajo, digamos. ¿Cómo te sentiste ahí en esa posición? Y de volante me sentí cómodo, digamos, pero sí, voy tratando de darme más confianza, digamos, en ese puesto, porque como soy, digamos, más tres, y bueno, me voy allá, me voy hallando de a poco. Bueno, porque Marcos Zanoni también estaba jugando y también tiene esa posición, no digo, me parece que podía haberse dado esta cuestión de, ahora, quién hacía el tándem o quién hacía los relevos para ahí, tal vez como un extremo en algunas ocasiones, bueno, eso seguramente hay que trabajar entre las semanas. Sí, o sea, digamos, trabajábamos eso, el profe Chapo no hizo trabajar porque ambos tenemos, digamos, el mismo puesto, pero a él lo puso de tres, digamos, y a mí me mandó el volante, y ahí después lo cruzaron de cuatro a él y a mí me pusieron de tres, así que sí hacemos doble relieve, pero sí nos vamos hallando de a poco. Es seguramente cuestión de trabajo, ¿no?, para que funcione mejor ese tándem. Sí, es cuestión de trabajo nomás porque, digamos, él pasa, yo me quedo, o a veces yo paso y él se queda y hacemos el mismo trabajo, digamos, ambos, como se lo dije, y es cuestión de trabajo nomás, pero lo vamos a ir llevando de a poco. Pero, a ver, ¿vos qué le pediste al técnico? ¿El técnico te pidió que vas de volante y vos vas a seguir de volante o preferís bajar a tres? No, el técnico me puso de volante, lo que él me dijo yo lo hago, y si él me dice que baje a tres, yo bajo, yo no le pido nada, y él me mandó y hasta que el último lo sacaron al negrito, y bueno, como se lo vuelva a repetir de nuevo, lo cruzaron a esas nueve y cuatro y me bajaron a tres a mí, lo metieron a todos mis volantes por izquierda. Bueno, ¿por qué no se pudo achicar el marcador cuando estaba tal vez uno a cero? Parecía que, obviamente, los dos iban a buscar, parecían que lastimaban en algún momento, pero no se pudo dar, ¿por qué? Se nos hizo, no difícil, digamos, sí teníamos chances, teníamos oportunidades de llegada, teníamos ocasiones, pero no se nos dio, nos faltó definiciones, digamos, que lleguen, digamos, como tanto los volantes que lleguen al área, y no se nos dio, pero para la próxima, si Dios quiere, se nos va a dar, estuvo parejo el partido, ambos tuvimos ocasiones y ellos tuvieron ventaja, y bueno, no se nos dio y no se pudo. Ahora, ¿crees que la expulsión de la Bestia Ocalanza les bajó un poco el rendimiento en la última zona, tal vez, de definiciones? Más o menos, no nos hallamos, pero sí perdimos un poco en el medio, porque ya era con un solo delantero y ellos tenían cuatro, ya se tiraron atrás, pero sí nos afectó algo la expulsión de la Bestia, pero no nos rendimos nunca y subimos, tenés pecha y pecha nomás. Bueno, ahora me parece que lo mejor es dar vuelta a la página y pensar en lo que viene directamente. Sí, exactamente, y como hablamos ahí hace rato en el vestuario, esto ya pasó y bueno, ahora tenemos que pensar en el próximo partido y tratar de seguir para clasificar, tenemos que ir a dar todo allá, en los dos partidos que nos quedan y ganar, pensar en nosotros, digamos. Pérez, últimas consultas, ¿cómo tomás esto vos, el hecho de que el técnico, digo, vos sos nuevito, llegaste hace un poquito al club, y el técnico ya está, vos estás de titular prácticamente de que viniste, todos los partidos, digo, ¿cómo tomás esto vos de la confianza que está el técnico para con tu juego? Y lo tomo bien porque o sea, del primer instante, el primer partidocito en el banco y bueno, después me tuvieron confianza, me vieron el ritmo del juego mío, cómo yo estaba jugando, y gracias a Dios me viene dando todas las oportunidades de titular y bueno, así que ahora para seguir para adelante nomás. Porque eso seguramente todo el mundo trabaja para eso, ¿no? Trabaja entre semana para llegar bien y ser titular. Sí, sí, eso sí, digamos, como se lo dije, no tengo mucho día de entrenamiento, pero sí trato de ir dos o tres días, presentarme y bueno, esto yo aviso cada vez que no puedo, pero sí hago el esfuerzo de ir y tratar de ganarme el puesto, como se lo dije. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!